Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hacía mucho tiempo que no pasábamos por acá, pero hoy vamos a hablar sobre este producto que nos acaba de llegar a Colombia. Un bajo ultra plano de hertz de 8 pulgadas. Antes de iniciar queremos enviarle un saludo a Santiago Ruiz, quien nos sigue en nuestras redes sociales. Ahora sí, entremos en materia. Como pueden ver, su construcción es muy compacta, plana, para poderlo instalar en sitios reducidos, debajo de las sillas, o como hoy en día los vehículos traen tan poco espacio, es una buena opción para tener un buen nivel de bajos dentro del habitáculo del vehículo. Cuenta con un amplificador incorporado clase D, que maneja una potencia de 440 vatios. ¿Qué significa el amplificador clase D avanzada que trae? Que consume menos corriente del sistema eléctrico del vehículo. Maneja un rango de frecuencia desde los 32 hasta los 400 Hz, permitiéndole reproducir bajos, claros y profundos. Como pueden ver, cuenta con control de ganancia, control de low pass, control de bass bus, control para el control remoto, valga la redundancia, de encendido o apagado, auto encendido, bien sea por cable remoto, o por señal de parlantes, control de fase, y control de entrada, bien sea de altas o de bajas. Este es el control remoto que él trae. Lo podemos graduar de acuerdo al nivel de bajos que necesitemos en nuestro vehículo y su conexión es de 3.1. Además de eso, cuenta con estas entradas de alta de señal de parlantes. Fuera de eso tenemos acá la pachita, con nuestras entradas de corriente, masa, entradas de alta y señal remota. La pacha es plug and play, solo conecta de una manera. Bueno amigos, como pueden ver, es una opción viable para aquellos vehículos que no cuentan con gran espacio dentro del habitáculo. Nos va a generar un nivel de bajos agradable al oído. Además de eso, contamos con el respaldo y calidad de todos los productos que fabrica Hertz a nivel mundial. Así terminamos este video informativo de este producto. Amigos, recuerden suscribirse a nuestros canales, enviarnos sus comentarios para poder responder todas sus preguntas e inquietudes sobre este o todos los productos de nuestra línea en Colombia.